¿Qué está pasando en el mundo? Le cuento que en Pakistán la entrega de vacunas puede ser mortal y es que militantes y grupos religiosos radicales han difundido información falsa sobre que la vacuna contra la polio es una estrategia occidental para esterilizar a los niños musulmanes o alejarlos de la religión. Desde el 2012 han muerto más de 100 trabajadores de salud, vacunadores y funcionarios de seguridad involucrados en la inmunización contra la poliomielitis. Ahora imagine el reto que implicará llegar a estos lugares con la vacuna COVID. Y mire, reconocidos expertos en enfermedades infecciosas coincidieron en que cada vez es más probable que el coronavirus se convierta en endémico, sobre todo en humanos e incluso en algunos animales o en ambos. Esto quiere decir que no desaparezca con las vacunas. Según el director del área de emergencias sanitarias de la OMS, Max Ryan, el virus podría suponer un nivel muy bajo de amenaza en el contexto de un programa mundial de vacunación.